A veces siento Cuando estoy en el tiquero Alimentando a los cerdos Siento mucho hambre y frío Soledad y un gran vacío Siento que ya no tengo ganas de seguir viviendo Pero de pronto me sorprende un pensamiento Que me da fuerzas y aliento Pienso que es lo que hago aquí sufriendo Si a ti te sobran los afectos Y entonces me levanto y digo Cierto ¿Cómo pude olvidar eso? Cierto que soy la hija de un rey tierno Cierto que yo soy tu predilecta Y que a tus ojos yo soy la mejor Cierto que soy princesa Cierto que en tu casa hay alimento Que soy el hijo de la bendición Cierto que yo soy tu predilecto Y que a tus ojos yo soy el mejor Cierto que soy príncipe Cierto que soy el mejor Estoy en el chiquero Alimentando a los cerdos Siento mucho hambre y frío Soledad y un gran vacío Siento que ya no tengo ganas de seguir viviendo Pero de pronto me sorprende un pensamiento Que me da fuerzas y aliento Pienso que es lo que hago aquí sufriendo Si a ti te sobran los afectos Y entonces me levanto y digo Cierto ¿Cómo pude olvidar eso? Que soy el hijo de un rey tierno Cierto que soy tu predilecta Y que a tus ojos yo soy la mejor Cierto que soy princesa Cierto que soy príncipe Cierto que soy príncipe Cierto que soy el hijo de la bendición 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 Gracias.